¿A dónde quieres ir? ¿Y a dónde quieres llegar? Si a mi pobre corazón, si a mi pobre corazón, tú lo acabas de matar, pero ya lo pagarás. Con el tiempo tú sabrás, que lo que has hecho de mí, yo que siempre te creí, tarde lo lamentarás. Y se va, ese amor ingrato, y encontrarás, otro amor de un rato. Con el tiempo tú verás, mi dolor te sentirás, y otro amor puro y sincero, ya jamás encontrarás. ¡Suscríbete al canal! Cuando el tiempo haya pasado, y de ti me haya olvidado, no pronunciaré tu nombre, porque amores como el frío pertenecen al pasado. Y se va, ese amor ingrato, y encontrarás, otro amor de un rato. Con el tiempo tú verás, mi dolor te sentirás, y otro amor puro y sincero, ya jamás encontrarás. Y se va, ese amor ingrato, y otro amor puro y sincero, ya jamás encontrarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!